¿Sabías que hay inversiones financieras como los CETES que no protegen tu dinero? Vamos a suponer lo siguiente. Quieres adquirir tres artículos, los tres muy importantes para ti. El primero de ellos tiene una garantía de un año. El segundo tiene una garantía de tres años. El tercero no te ofrece una garantía. Sin embargo, los dos primeros tienen una garantía porque hay antecedentes de que pueden llegar a fallar. El que no la tiene está respaldado por una gran empresa cuyos artículos nunca han fallado. ¿Cuál eliges tú? Ahora vamos a cambiar los artículos por inversiones. La primera son los bancos. La segunda los UFIPOS. La tercera los CETES. Cambiamos las garantías por seguros de protección y cambiamos los tiempos por montos protegidos. ¿Crees entonces que poner tu dinero a trabajar en una inversión que no tiene un seguro es riesgoso? Pues en este video vamos a averiguarlo. Esto es inversiones que sí tienen y que no tienen seguro. Soy Alejandro Lara, comenzamos. Como probablemente ya sabes, invertir sí o sí siempre va a estar asociado a cierto nivel de riesgo. Pongamos como ejemplo la idea que seguramente tienes o que mucha gente tiene, poner un negocio. De algún modo eso es una inversión. Estás destinando ahorros de hoy en un proyecto con la expectativa de obtener un mayor beneficio en el futuro. Aunque si vemos el escenario negativo, hay la posibilidad de que ese negocio no funcione. Si esto llegara a pasar, tú podrías perder parte o incluso la totalidad de tus recursos. Y si comenzamos a mirar las estadísticas, descubrimos que realmente esto es lo que pasa. La mayoría de los negocios de nueva creación no sobreviven más allá de tres años. Así que podemos decir que poner un negocio es una inversión de alto riesgo. Lo mismo podemos hacer ahora con las inversiones financieras. Clasificarlas de acuerdo a su nivel de riesgo dependiendo de la probabilidad de que obtengas un beneficio en el futuro. De este modo, al inicio de esta gráfica, tendríamos a los valores gubernamentales, seguidos por instrumentos de deuda, ya sea bancario o corporativa, y pasando por las acciones o ETFs, donde por la naturaleza del instrumento, la posibilidad de pérdida ya es un hecho. Así que regresando a las inversiones de renta fija o de deuda, la teoría nos dice que te deberán de pagar cierto rendimiento en cierto periodo de tiempo. Esto es lo que haces, por ejemplo, con un pagaré bancario, con un certificado de depósito, con una SOFIPO. Aunque en la práctica, las crisis financieras nos han demostrado que incluso el banco más grande puede llegar a quebrar. Así se crean los seguros de protección para tu dinero. Mecanismos que sirven, sí, para proteger al inversor, pero también para mantener la confianza en todo el sistema financiero. Aquí es donde ya vamos a comenzar con las particularidades. Primero hablemos de inversiones que no tienen un seguro de protección. Número uno, CETES. Los CETES no cuentan con un seguro de protección para tu dinero. Esto lo leemos en la cláusula 6 de su contrato. Su seguridad más bien radica en la confianza de que gobierno federal tendrá la capacidad para pagar estos instrumentos. Ya que invertir en CETES equivale a prestarle tu dinero a gobierno federal. Y la historia nos ha mostrado que la mayoría de las crisis financieras comienzan en las bolsas de valores, se trasladan a los bancos, de ahí a las empresas y entonces sí al resto de la población. Así que si un gobierno como el mexicano deja de pagar su deuda en CETES, es probable que antes ya hayan quebrado muchas de estas instituciones. Porque el retorno garantizado de los CETES no se basa en lo que hacen con tu dinero. Se basa más bien en la gran base de contribuyentes que tiene México. Somos nosotros quienes de alguna manera con nuestro pago de impuestos estamos pagando la deuda de estos CETES. De aquí que sean tan seguros que no necesiten un seguro. Número dos, casas de bolsa y fondos de inversión tampoco protegen tu dinero. Aquí primero vamos a separar lo que tú puedes comprar en una casa de bolsa, que son diferentes tipos de valores, pero que podemos agrupar en renta variable y renta fija. Comenzando con la renta fija, algunas casas de bolsa tienen un instrumento que a mí me gusta ver como una billetera virtual. Ejemplo de estos son Smart Cash de la casa de bolsa GBM y más pesos de la casa de bolsa Finamex. Lo primero que debemos entender es que una casa de bolsa es únicamente un intermediario financiero. Esto quiere decir que cuando tú depositas tu dinero a una cuenta, este dinero está separado del patrimonio de la casa de bolsa. En pocas palabras, el dinero que tú ves en la cuenta sigue siendo tuyo. Y la casa de bolsa, si llega a quebrar, no lo puede utilizar para pagar sus deudas. Si esto llegara a suceder, lo primero que tendría que hacer es devolvértelo. Un proceso que se llama liquidación. Puedes ver entonces que esta separación de recursos ya protege por sí solo tus recursos en caso de que la casa de bolsa llegue a quebrar. Sin embargo, el activo en el que llegas a invertir sí representa un riesgo. Por eso, las billeteras virtuales de estas casas de bolsa son tan seguras. Porque primero, tus recursos están separados y en segundo lugar, invierten en CETES y otros valores gubernamentales que son los más seguros del mercado. De ahí que estas billeteras virtuales sean tan seguras que no necesitan un seguro. De entre las que tenemos en el mercado, la que es mi favorita, se llama Más Pesos y es justamente de la casa de bolsa Finamex. Es una alternativa regulada que te permite invertir en CETES y otros valores, pero a menor corto plazo. Tenemos plazos de 1, 7, 14, 21 y 28 días. Y si a esto le sumamos que tienen una promoción vigente con la que puedes obtener una tasa de 12.5% para tu primera inversión al ingresar el código Más Pesos 54, tenemos una gran combinación. Sobre todo si le sumamos que tiene este botón de reinversión automática que te permite hacer inversiones de forma simultánea y esto se puede utilizar de muchas formas. Por ejemplo, yo aquí invierto mi fondo de emergencia a través de una estrategia que se llama Escalera de Deuda. Te dejo el video por aquí y también te comparto una liga en la descripción por si quieres descargar esta aplicación. Continuando con las casas de bolsa, pero esta vez hablando de la renta variable, es decir, fondos de inversión, inversión en acciones y en ETFs, tampoco protegen tu dinero. Pero nuevamente, la casa de bolsa es solo un intermediario financiero. Una vez que tú depositas, tu dinero sigue siendo tuyo y se separa de los recursos de la casa de bolsa. Y supongamos que yo utilizo este dinero para intercambiarlo por un título de acción o de un ETF. Como es lo que tengo a la mano, vamos a suponer que esta botella de agua representa el título de una acción de una empresa purificadora o algo parecido. Este título de acción es de mi propiedad, no le pertenece a la casa de bolsa e incluso no está en su poder. Está resguardado en una especie de bóveda que administra el INDEVAL, que es una entidad especialmente diseñada para resguardar estos valores. Por lo tanto, si una casa de bolsa llega a quebrar, sucedería lo mismo. Me pediría o liquidar mis títulos en el mercado y retirar mi dinero o bien yo puedo trasladar estas acciones para que aparezcan en la cuenta de otra casa de bolsa. De hecho, esto tú lo puedes hacer sin la necesidad de que la casa de bolsa llegue a quebrar. Este trámite se llama traspaso de valores. Tú en cualquier momento puedes decidir cambiarte broker por otro que te ofrezca mejores condiciones, una mejor plataforma, etc. Así que creo que ya quedó bastante claro por qué también las casas de bolsa son instituciones muy seguras. Los recursos nunca se mezclan. Sin embargo, recalco lo mismo. El activo en el que tú inviertes sí tiene un riesgo por sí sola. Si en este caso la empresa de la que yo compré una acción empieza a tener pérdidas, le empieza a ir mal y llega al punto de quiebre, entonces mi título de acción sí se podría ir hasta cero. En ese caso, entonces, sí tenemos posibilidad de pérdida. Pero nuevamente, no tiene que ver con la casa de bolsa, tiene que ver con la naturaleza del activo. Pasemos ahora a inversiones que sí tienen un seguro de protección. Vamos a comenzar con los bancos. Cuentas de nómina, de ahorro, a la vista, tarjetas de débito, pagares bancarios, certificados de depósito y otro tipo de depósitos, tienen un seguro de protección administrado por el IPAP. Este fondo garantiza tus depósitos hasta por una cantidad de 400 mil UDES. A la fecha sería una cantidad cercana a 3.1 millones de pesos. Y en la práctica, este fondo sí ha salido al rescate. El último caso fue durante la quiebra de Banco FAMSA. Así que retomando el ejemplo de los artículos del inicio, por eso es que tienen una garantía, en este caso un seguro, porque los bancos sí pueden llegar a quebrar. Y a diferencia de lo que pasa con una casa de bolsa que separa tus recursos, cuando tú depositas tu dinero en un banco, se vuelven parte de los activos del banco. Así que sí podrá utilizarlos para pagar sus deudas. Y aquí que si tú tienes una cantidad mayor a la asegurada, sí puedes llegar a perder tu dinero. Y creo que con esto ya quedó súper claro que el hecho de que exista un seguro para tu dinero es debido a que se necesita mantener una confianza para que nosotros vayamos y depositemos nuestro dinero en un banco. Segunda y última inversión que sí protege tu dinero, las Sofipos. Las Sofipos también desempeñan un papel crucial dentro del sistema financiero mexicano, ya que dan la oportunidad de ahorrar, invertir, pedir dinero prestado en sectores donde no siempre llega la banca tradicional, pero también a personas que queremos invertir desde una aplicación nos permite hacerlo. Y al igual que pasa con los bancos, cuando tú depositas tu dinero en una Sofipo, esos recursos sí se convierten en parte de los activos de esa institución, así que también podrá utilizarlos para pagar sus deudas en caso de que llegue a quebrar. De ahí que también necesiten un seguro que es parecido al IPAP, pero que administra el ProSofipo. Este seguro garantiza tus depósitos hasta por 25 mil UDIS, poco más de 195 mil pesos. Así que la recomendación vuelve a ser la misma que con los bancos. Si quieres invertir en una Sofipo, no te recomiendo sobrepasar la cantidad asegurada por este seguro. Conclusión. Ya hemos hablado de diferentes instrumentos de inversión y creo que ya quedó claro que su seguridad no radica en la existencia o en la no existencia de un seguro de protección. Al contrario, si una institución financiera puede llegar a quebrar y eso representa un riesgo para tu dinero, necesita un seguro. Estos se crean para mantener la confianza dentro del sistema financiero mexicano. Hasta aquí tenemos el video de hoy. Espero que la información te haya resultado útil y si tienes alguna otra sugerencia sobre un video que te gustaría que hiciéramos un producto en específico que te gustaría que analicemos, déjanos en los comentarios te estaremos leyendo. Yo soy Alejandro Lara y como siempre de parte de todo el equipo que integra My Primer Millón te doy las gracias por verme. Nos vemos en el siguiente. Bye.